En la segunda posición, número 224, por el corregador Marlon Moreno de Bogotá. Vamos con el corregador 1-50, número 501, para la segunda posición, esperto 12, número 7, es André La Peliza Pérez, el primero de la izquierda, la primera posición, número 501, para Valentino Velázquez del Valle, no pasando, en el Velázquez Pérez, Velázquez Pérez, Velázquez Pérez, para la primera, Velázquez para la segunda, ver quién viene para la tercera posición, el deportista con el número 621, para Santander Barranca, Rony Ruiz, ahora para la manga, número 48, esperto 12 años, el 575, se viene en el Valle, aquí aparece Kevin Cuervo, el hombre para la primera posición, número 5, el número 6366, 61, el Barragansi de Bogotá, aparece ya los deportistas, a ver quién entra para la tercera posición, cuando van llegando ya los deportistas, en la última recta, número 41, el 51 también, el corregador Nicolás Ríos de Antioquia, manga 49, esperto 11 años, se viene en el Valle, el 672, en la primera posición, Juan Rodríguez, pasa el número 30, Samuel Patiño para la segunda posición, allá se va metiendo el querejo para la tercera, el perro de Antioquia, último peralte para la última recta, allá Antioquia, Antioquia, allá Antioquia, Antioquia, se mete Rodríguez para la primera, aparece Patiño para la segunda, entre hace varios para la tercera posición, ahora trae a la manga, número 50, esperto 11 años, aparece el número 29, Juan Rodríguez, el pitillo, se viene el número 403, perdón 438, caída, el corredor Manuel Hiccapié, va pasando para la tercera posición, Antioquia, se viene Santiago, la balita Bermuda, desaparece el número 26 de Antioquia, el manga número 51, expertos 11 años, el número 33, el corredor Santiago, el payasito Santa, se viene el número 31 para el corredor Fernando.